Queridos hermanos, Queridos hermanos y hermanas de nuestro Señor Jesucristo, devotos y devotas de la Santísima Virgen, bajo el título de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Hay una tradición diciendo que la joven María estaba meditando sobre estas palabras del profeta Isaías cuando tuvo la prisión del ángel Gabriel. El Señor Yahvé te dará una señal. Es que la virgen está embarazada y dará la luz a un hijo y ella le llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios es a veces misterioso y difícil de comprender, sobre todo a veces de aceptar. Es una palabra viva. Quiere decir que no es una palabra muerta en la página. Entonces, hermanos, así el Espíritu Santo puede inspirar al pueblo de Dios a penetrar más en el significado de la palabra. Por ejemplo, cuando escribió primero en el idioma hebreo el pasaje que acabamos de citar, el profeta Isaías decía, una joven mujer, no una virgen, una joven mujer, dará luz. Pero cuando tradujo estas palabras de hebreo a griego, dos siglos antes del nacimiento de Cristo, el pueblo de Dios había llegado a entender la palabra joven mujer por la palabra virgen. Y esto es el entendimiento de nuestra iglesia cristiana católica hasta el día de hoy. Aún así, cuando Gabriel anunció a María, te concibirás y darás a luz a un hijo y le darás por nombre Jesús, será grande y lo llamarán hijo del Altísimo, ella preguntó, ¿cómo puede ser eso desde soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así el niño que va a nacer será llamado el hijo de Dios. Y María respondió, hágase en mí según su palabra. Se nota que la fe de la Madre de Dios es una fe que cuestiona. Todo no lo fue para ella perfectamente claro en cuanto al misterio del Hijo de Dios que se encarnó en su vientre. Está bien, hermanos y hermanas, cuestiona a Dios, por ejemplo, cuando no entendemos por qué un niño sufre y muere de cáncer. Somos llamados como morir a profundizar en nuestra fe, orando y meditando sobre lo que está pasando en nuestras vidas y en las vidas de nuestros seres queridos. Otro ejemplo de una palabra difícil para entender es cuando Jesús dio una reacción aparentemente dura para su madre a decir a la gente que decía tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Respondió Jesús, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es llamativo este gesto de Jesús. Parece que él deja a un lado a su madre. Realmente nos podemos preguntar ¿qué pensaría María ante esta postura de su hijo? Por lo visto, muestra una indiferencia por su madre. Sin embargo, ella, aunque puede ser en algo confusa, acepta esta explicación de su hijo. Podemos preguntarnos ¿Quién como María escuchaba y cumplía la palabra de Dios? De hecho, nadie mejor que ella. Como María hay que hacer viva la palabra de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es importante familiarizarnos con la palabra en la Biblia, leyéndola, leyéndola, escuchándola, profundizando nuestro entendimiento y sobre todo como María, madre de Cristo y madre nuestra, cumpliendo con la palabra en nuestro diario vivir. El mismo Jesús llama familiares suyos a los que cumplen la palabra de Dios, quiere decir, la ponen en práctica. Termino contando la historia de Álvaro, un inmigrante católico y un ministro de la palabra en El Salvador. Él me llamó una vez a ver si yo podía ir a buscarlo, porque no tenía transporte para llegar a un ensayo del coro de nuestra iglesia en el pueblo de Annapolis, en Maryland. Entonces, yo llegué a los apartamentos donde él estaba viviendo y me fijé de que él estaba hablando con dos hombres fuera del apartamento y esos hombres, cada uno tenía bajo su brazo una Biblia. Y ellos seguían hablando y después de varios minutos, Álvaro llegó donde mí y yo le pregunté, ¿qué estaba pasando allí? Y él me dice, ellos me preguntaron si yo tenía una religión y yo les dije, sí, soy católico. Entonces, ellos dijeron, ah, entonces ustedes creen en la Trinidad. Entonces, él dijo, sí, creo en la Santísima Trinidad. Entonces, ellos decían a él, pues, pueden mirar en la Biblia, del primer libro de Génesis hasta el último libro de Apocalipsis y no van a ver en ningún lado la palabra Trinidad. Entonces, él dijo a ellos, ustedes pueden mirar en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 16, 18. Allí van a ver lo que dice. Vayan a todas partes del mundo, anuncienles el Evangelio y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí está la Santísima Trinidad. Entonces, yo dije a Álvaro, y por reaccionar en ellos, pues, ellos me dicen, tenemos que hablar con usted en otra ocasión. Entonces, eso enseña, yo creo, a nosotros que tenemos que tener un conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que leer la Biblia, profundizarnos en el conocimiento de la palabra y poner la palabra en acción, como la Santísima Virgen María y como nuestro hermano Álvaro. Que Dios les bendiga, que María Santísima les proteja.